Buenas, yo me llamo Andriy Felipe Amaya Rosso. Y yo Luna Iserre, yo soy Iroa. Venimos del municipio de Zupatá. Vamos a presentar nuestra propuesta para resolver la problemática que se encuentra en nuestro municipio. Nuestra idea empieza con un pozo que tiene el agua. Funciona con dos motobombas que hacen que estos tubos que lleven el agua. Las motobombas funcionan con energía eólica. Vamos a instalar en los tubos de las casas unos filtros para que el agua salga potable. Estos filtros están hechos de materiales reciclables y contienen piedras, carbono, arena para que purifiquen el agua. Y así el agua llegue totalmente limpia a las casas. Perfecto chicos, gracias. ¿Y por qué esta es una idea que tiene ciencia y tecnología, innovación? Porque está hecha con materiales reciclables. Además, gracias a todos... Porque tiene propiedades purificatorias, sus piedras y su arena para que el agua salga limpia. Además, es una idea que tiene la energía eólica para que funcione todo súper natural y no tengamos procesos intensificados sin tener que contaminar más de lo que hay. Dale, ¿y por qué creen que solucionan la problemática del municipio? Porque ya no... La comunidad ya no va a tener más problemas de, digamos, venir a los pueblos y traer el agua de fuentes. Y ya pueden salir, digamos, de su casa, pueden ya tener el agua purificada y no tomar más agua sucia. Perfecto chicos, muchas gracias.